Siempre con la Gobernadora es un gusto sentarse a charlar porque compartimos muchas preocupaciones a nivel nacional, a nivel provincial y sobre todo a nivel local que ella conoce bastante, sabe las cosas que necesitamos y estuvimos abordando temas relacionados a la seguridad, temas que nos compete trabajar en conjunto, así que ya podemos anunciar que quedó y aprobó un proyecto para remodelar y refaccionar la comisaría, la unidad número 14 y además también la presentación del próximo destacamento policial a la vera de la ruta 23 porque la ruta ya pasa por otro sector, quedó el destacamento actual, quedó desplazado, así que ahí estuvimos definiendo un nuevo emplazamiento, un tema a trabajar con la Ministra de Seguridad como también con las cámaras que están ahí previstas para colocarse. Y después otros temas inherentes a lo local que tienen que ver con algunas obras que tenemos pendientes, vamos a estar inaugurando el día 14 de septiembre que aproveché para invitar a ella y a su gabinete a compartir con nosotros nuestro aniversario, vamos a estar inaugurando obras que ha financiado el Gobierno de la Provincia de Renegro como son las redes de gas que para nosotros es tan importante, ya muchas terminamos el año pasado que las inauguramos el año pasado que tiene que ver con barrios que ni pensaban tener gas en alguna época, era muy remota la posibilidad y hoy ya tienen red el barrio Faldeo, barrio Cerro de la Cruz, barrios muy alejados del centro de la ciudad y ahora en esta visita, y si ella puede estar el 14, vamos a estar inaugurando dos tramos importantes que hicimos en conjunto en el barrio Soferino y también en el barrio San José. Por otra parte, también hemos estado hablando de otros proyectos que tenemos en conjunto que tienen que ver con el reasfaltado urbano y también me ha autorizado la continuidad de ese reasfaltado urbano con el cambio de un bulevar que va a ser el bulevar de ingreso a la localidad. Estamos en conjunto trabajando con tren patagónico y turismo, la posibilidad de hacer un triángulo a 17 kilómetros de Jacobacci para poder hacer un viaje más corto para ofrecerle al turista otra alternativa, una alternativa con menor tiempo arriba del tren, pero para eso había que hacer un triángulo para cambiar el sentido de la máquina, lo estamos terminando en este momento, así que lo que hablábamos con la gobernadora también y lo habíamos acordado con Daniel García, tenemos varios proyectos en conjunto que involucran no solamente la cuestión turística propiamente dicha, sino también incrementar la posibilidad de que haya más gente trabajando, capacitar a nuevo personal, también generarle al instituto de nivel terciario, generarle recursos y posibles lugares donde los chicos puedan hacer prácticas, profesionalizantes y demás.